Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos botoncitos para estos aretes que son esta pieza. Esta pieza la hicimos en un video en vivo y quería demostrarles cómo se vería con la pieza terminada que era este botoncito en la puntada peyote cuadrado. Ya les había hecho uno en un video en vivo, pero decidí hacerles esta pieza para este video para que ustedes también lo hagan si quieren hacerlo igual que el mío. En esta ocasión estuve usando delicas y mostacillas para hacer esta pieza. Como les digo, es en la puntada peyote cuadrado y así es como queda. Si lo hacen con puras delicas les va a quedar mucho mejor la forma ya que se va a ver completamente cuadrado. Con mostacillas no se ve tan perfecto porque las mostacillas no son del mismo tamaño todas, entonces como que se pierde un poquito la forma. Así es como queda por la parte de atrás, estuve utilizando un aretito de estos. Y pues bueno, así es como quedó ya terminado. Si ustedes no vieron el video en vivo que hice de esta pieza, vayan aquí a mi canal y busquen la parte que dice en vivos y ahí van a encontrar este video. Fue un video bastante largo, pero espero que puedan verlo. Y si no, déjenme dicho en los comentarios si quieren que les haga una pieza como esta, pero para un video grabado y editado. Y bueno chicas, antes de comenzar no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video, compartirlo y suscribirse si aún no lo están. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estas mostacillas y también voy a estar utilizando Miyuki. Son cuatro colores de mostacillas y uno de delicas. Todas son en el número 11-0, incluidas las delicas. Y estoy utilizando este color bronce de mostacillas, un color verde oliva, este tono naranja, este otro tono naranja un poquito más encendido. Y en las delicas estoy utilizando este color copper. Este es el número de este color. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Estoy utilizando este color. Voy a utilizar también una aguja y estoy utilizando una del número 12. Que pienso que en estas agujas los números están al revés, porque la aguja del número 12 son las que tienen la cabecita roja, como lo ven aquí. Pero son las más delgaditas que vienen en este paquete. Ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué unos 50 centímetros de hilo. Voy a comenzar tomando cuatro delicas de este tono. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo y voy a hacer un nudo. Ahora voy a tomar las mostacillas naranjas. Este es el tono más oscuro. Tomo una, paso aquí. Siguiente mostacilla, paso aquí. En la siguiente delica. Siguiente, paso en esta. Siguiente, paso aquí. Y voy a llevar la aguja hacia acá. En la primera mostacilla del comienzo. Ahora continúo con la siguiente vuelta. Tomo tres mostacillas de este tono verde. Y paso aquí. Tres mostacillas verdes. Paso aquí. En la siguiente mostacilla. De nuevo, tres mostacillas verdes. Paso en la siguiente mostacilla. Y vuelvo a tomar tres mostacillas verdes. Voy a pasar aquí. Por estas dos mostacillas. Y así termino esta vuelta. Ahora, aquí voy a continuar a la siguiente vuelta. Tomo dos mostacillas del tono naranja claro. Voy a dejar una mostacilla y paso aquí. Ahora, tomo una mostacilla nada más. Paso aquí. De nuevo, tomo dos mostacillas naranjas. Dejo esta mostacilla del medio y paso aquí. Una mostacilla naranja. Vuelvo a tomar dos. Dejo una verde y paso aquí. Una mostacilla naranja. Y vuelvo a tomar dos mostacillas. Dejo una verde y paso aquí. Y de nuevo, tomo una mostacilla naranja. Paso aquí. Voy a llevar mi aguja hacia acá. En la primera mostacilla naranja. De la vuelta que estoy terminando. Aquí comienzo con la siguiente vuelta. Voy a tomar una naranja. Y voy a pasar aquí. Ahora, tomo las mostacillas bronce. Y voy a colocar dos. Ahí ya coloqué las dos mostacillas bronce. Ahora, tomo una naranja. Una bronce. De nuevo, una bronce. Una naranja. Una bronce. De nuevo, una bronce. Una naranja. Vuelvo a tomar una bronce. Una bronce. Una bronce. Una bronce. Una bronce. Una bronce. Paso aquí. Siguiente. Paso aquí. Y así continúo por toda la vuelta colocando este tono naranja. Una bronce. aquí ya estoy terminando la vuelta voy a llevar la aguja hasta acá en la naranja y así terminó esta vuelta y voy a continuar a la siguiente vuelta y voy a seguir con este mismo color naranja voy a colocar aquí una tomo otra naranja paso aquí aquí voy a tomar tres naranja y paso acá vuelvo a tomar naranja voy a colocar aquí una siguiente naranja tres naranjas y paso aquí de nuevo una naranja siguiente naranja y de nuevo voy a tomar tres naranjas paso aquí y tomo una naranja de nuevo una naranja dos naranjas y voy a pasar aquí por estas dos mostacillas para cerrar la vuelta así termino esta vuelta ahora voy a continuar con la vuelta voy a tomar el tono bronce y voy a ir colocando aquí aquí comienzo paso la primera mostacilla bronce siguiente mostacilla bronce paso aquí aquí voy a tomar dos mostacillas bronce voy a dejar una mostacilla aquí y paso en esta vuelvo a tomar una vuelvo a tomar una una mostacilla paso aquí siguiente paso aquí aquí tomo dos mostacillas dejo una naranja y paso en esta de nuevo tomo una bronce de nuevo tomo una bronce una mostacilla una mostacilla paso aquí y aquí voy a tomar dos mostacillas dejo esta de aquí y paso en esta siguiente continuo tomo una nada más de nuevo una mostacilla una mostacilla paso aquí aquí tomo dos mostacillas dejo ésta y paso aquí y de nuevo tomo una voy a pasar aquí por estas dos y así cierro esta vuelta ahora voy a tomar las delicas y voy a hacer esta última vuelta utilizando solo delicas paso la primera aquí siguiente siguiente voy a ir por toda esta vuelta colocando una delica en cada espacio aquí estoy terminando esa vuelta paso por estas dos una mostacilla y una delica y así cierro esta vuelta así terminé la primera pieza ahora necesitamos hacer otra pieza que va a ser más pequeña que esta voy a esconder estos hilos de esta pieza tomé un poco de hilo para comenzar la siguiente pieza más o menos unos veinticinco o treinta centímetros de hilo ahora voy a tomar de nuevo cuatro delicas de este tono las voy a llevar por el hilo hasta casi el final aquí al final voy a hacer el nudo ahora tomo las mostacillas naranjas y voy a ir colocando una en medio de cada delica voy a llevar la aguja hacia la primera mostacilla que coloque ahora tomo las mostacillas verdes tomo tres paso aquí de nuevo tres mostacillas paso aquí enfrente y vuelvo a tomar tres paso una mostacilla en naranja de nuevo tomo tres mostacillas y voy a pasar aquí por estas dos comienzo con la siguiente vuelta voy a tomar dos mostacillas del tono naranja claro voy a dejar una verde y paso en esta continuo con el tono naranja tomo una de nuevo tomo dos de nuevo tomo dos mostacillas del tono naranja una mostacilla paso en esta una mostacilla paso en esta vuelvo a tomar dos tomo una de nuevo tomo dos mostacillas naranja de nuevo tomo dos mostacillas naranjas dejo una aquí y paso en esta verde tomo una mostacilla y aquí cierro la vuelta pasando por estas dos ahora tomo una mostacillas naranjas dejo una mostacilla naranja ahora tomo ese tono bronce coloco dos aquí paso la primera siguiente paso aquí de nuevo tomo una naranja vuelvo a tomar las bronce y coloco dos una naranja dos bronce una naranja dos bronce voy a pasar aquí en esta siguiente mostacilla y así terminamos nuestra vuelta y también terminamos esta pieza ahora en esta pieza es donde vamos a colocar nuestro arete voy a dejar este hilo lo voy a esconder al final así que voy a tomar la pieza así y voy a tomar el arete lo voy a pasar aquí y aquí tomo la pieza que hice al comienzo la voy a poner sobre esta como pueden notar nuestra pieza pequeña llega hasta aquí en esta parte de aquí donde vemos esta mostacilla del tono naranja y aquí hay que tomar la vuelta así que para unir vamos a tomar las mostacillas que quedan en la vuelta que sigue, que vuelta es la que sigue serían estas mostacillas de aquí, las del tono naranja oscuro que serían estas, así que las vamos a ir uniendo estas de esta pieza con las naranjas de la pieza grande, entonces aquí lo ponemos justo encima, queda exactamente arriba de la mostacilla que está exactamente a la misma altura, aquí voy a tomar esta mostacilla naranja, y de acá tomo esta ahora me regreso acá y tomo la siguiente mostacilla naranja, tomo esta bronce una naranja y paso aquí en esta ahora de nuevo tomo una naranja y una bronce una naranja una bronce de la pieza pequeña de nuevo una naranja de esta pieza y de esta tomo esta y de nuevo tomo aquí una naranja una naranja una naranja una naranja una naranja tomo esta naranja de la parte de atrás y de nuevo tomo las mismas en nuestras sillas de esta vuelta con esta bronce siguiente con esta bronce siguiente con esta naranja y aquí estoy casi terminando solo me falta este lado de nuevo una de este tono naranja con esta bronce aquí ya quedó unida toda la pieza ahora voy a esconder este hilo pasándolo aquí entre algunas mostacillas ya terminé de esconderle los hilos a la pieza y así ya queda terminada ahora voy a utilizar una argollita y así lo voy a unir a esta pieza lo voy a colocar aquí en esta esquina ya le coloque la argollita con esta pieza que estuvimos haciendo en un video en vivo así que si no lo han visto el video está en el último live y bueno así ya quedan terminados nuestros botones para nuestros aretes que hicimos en el video en vivo y bueno eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar sus comentarios darle like a este video compartirlo y suscribirse si aún no lo están y bueno eso es todo por hoy nos vemos muy muy pronto en otro video bye bye